La física teórica es extraordinaria. Nos permite entender el funcionamiento de las cosas desde las escalas más grandes hasta las más pequeñas, gracias a los dos pilares fundamentales que la sustentan, la teoría de la relatividad general y las teorías cuánticas de campos. La primera se ocupa de explicar cómo funciona la gravedad, desde el movimiento de los planetas a la estructura a gran escala del universo, pasando por unos amigos que ahora os presentaremos. Nuestro segundo pilar se encarga de una cosa muy distinta, el mundo microscópico. Aquí vive el rey de reyes, el modelo estándar de la física de partículas que explica, más o menos, todas las interacciones conocidas, a excepción de la gravedad. Y este es el gran problema de la física teórica, que a día de hoy no sabemos cómo combinar ambos pilares en un pilar mayor y único. Una teoría que explicaría estos dos mundos a la vez. Una teoría cuántica de la gravedad y todas las demás interacciones. Una teoría del todo. Bueno, eso aún está por ver. Sin embargo, los agujeros negros aportaron una pista a este problema. Por extraño que parezca, resulta que los agujeros negros están calientes y este hecho ayudó a dar los primeros pasos hacia la unión de estos pilares. Pero vayamos al grano. ¿Cómo puede un agujero negro tener temperatura? ¿Y qué tiene que ver esto con la gravedad cuántica? Pero no nos adelantemos tanto. Primero, tenemos que saber qué es exactamente la temperatura y qué es exactamente un agujero negro. Empecemos por la temperatura. La temperatura, al igual que sus hermanos termodinámicos, el calor y la entropía, es una magnitud macroscópica. Es decir, imagina un litro de agua hirviendo. Este sistema está formado por una cantidad descomunal de moléculas interactuando entre sí. De todas esas interacciones, emergen magnitudes que describen el sistema como un todo. A estas magnitudes las llamamos macroscópicas. Vamos, que entidades como la temperatura no nos dan información sobre lo que está pasando a pequeña escala, sobre esos procesos que hacen que el agua esté frío o caliente. De esto ya se carga la física estadística, una mezcla maravillosa de las leyes cuánticas y la teoría de la probabilidad. Ella explica cómo la temperatura y el resto de magnitudes macroscópicas termodinámicas y las leyes que las rigen emergen al estudiar estos procesos microscópicos. Según la física estadística, la temperatura está relacionada con cómo de rápido se mueven en promedio las partículas que forman el sistema. Si la velocidad promedio es alta, el sistema se percibirá más caliente a nivel macroscópico, mientras que si la velocidad promedio es baja, el sistema tendrá una temperatura menor. Fácil, ¿no? Pues si os ha parecido demasiado sencillo, pasemos ahora a hablar sobre nuestros otros amigos. Sí, hablamos de los agujeros negros. Esta es su definición. Sea M un espacio-tiempo sintóticamente plano, o sea, uno que contiene un subconjunto abierto u isométrico a otro perteneciente a la frontera de la compactificación conforme de un espacio-tiempo sintóticamente simple y tal que el tensor de Richie se adula sobre u. La región de agujero negro se define como el subconjunto B de M, que consta de los puntos de M que no pertenecen al pasado cronológico del conjunto de puntos a los que se aproximan asintóticamente las geodésicas nulas que pueden escapar al infinito espacial, conocido como futuro nulo. ¿Que no? ¿Que es una broma? Vamos a contarlo más sencillo. Un agujero negro es una región del espacio y el tiempo, creada cuando una cierta cantidad de materia ha colapsado bajo la influencia de su propio campo gravitatorio, el que se caracteriza por la existencia de un horizonte de eventos. Este horizonte representa la frontera del agujero negro. Cualquier cosa que atraviese el horizonte de eventos de un agujero negro se verá arrastrada por el espacio-tiempo e irremediablemente se verá abocada a permanecer en su interior. Y cuando decimos cualquier cosa, queremos decir cualquier cosa, incluida la luz. Y de ahí el calificativo de negros. Al igual que cualquier otro astro, un agujero negro tiene propiedades físicas, como masa, carga eléctrica o momento angular, luego hay muchos tipos. El más sencillo y el primero que se descubrió teóricamente ocurre cuando toda la masa que ha colapsado es esférica, neutra y no está girando. Una de las propiedades descubiertas en este agujero negro era la de la existencia de una región del espacio-tiempo, oculta tras el horizonte de eventos, en la que el campo gravitatorio se volvería descomunalmente intenso, y en la que cualquier objeto que atravesara el horizonte terminaría por colapsar. Esta región se conoce como singularidad. Y lo que es más chocante, la singularidad de este tipo de agujeros negros no se encuentra en ningún lugar del espacio. La singularidad se encuentra en el futuro de todo objeto que atraviesa el horizonte, y en ella el espacio se ha contraído sobre sí mismo hasta el punto de desaparecer. Ah, por cierto… La existencia de agujeros negros ha sido confirmada experimentalmente de forma indirecta a través de numerosas observaciones astronómicas desde hace décadas. No obstante, la mayoría de sus propiedades más exóticas no han podido ser estudiadas mediante observaciones, y lo mismo ocurre con lo que viene a continuación. No obstante, la evidencia teórica acumulada es robusta, y existe un gran consenso en la comunidad científica de que todos los fenómenos que os hemos contado, y los que os vamos a contar, son reales. Antes de entrar en un agujero negro, consulte a su físico teórico. Bien, volviendo al tema. Durante décadas se pensó que los agujeros negros eran frías bestias devorando todo. Sin embargo, varios físicos como Bardeen, Beckenstein, Carter y Hawking empezaron a darse cuenta de que los agujeros negros parecían satisfacer leyes muy parecidas a las de la termodinámica. Sin embargo, para que esto fuera cierto, los agujeros negros debían tener una temperatura no nula, algo que era completamente absurdo. Veréis, todo cuerpo con una temperatura emite radiación, un trozo de hierro al rojo vivo emite radiación, tú mismo emites radiación, y hasta un trozo de hielo emite radiación. Todo porque tenéis una cierta temperatura. Son cuerpos calientes. Pero un agujero negro no emite radiación. Al contrario, lo absorbe todo y no lo deja salir. Por lo tanto, los agujeros negros deben tener temperatura cero. Entonces, algo revolucionario ocurrió en 1974, cuando Hawking descubrió que esto no era verdad. Como consecuencia del principio de indeterminación de Heisenberg, en el vacío se producen pares partícula-antipartícula que vuelven a aniquilarse casi instantáneamente. Hawking observó que al producirse este fenómeno en las inmediaciones del horizonte de un agujero negro, podría ocurrir, y de hecho ocurre, que algunos de los pares no podrían volver a aniquilarse, puesto que una de las partículas quedaría dentro del horizonte mientras que la otra escaparía. Un observador, situado a una cierta distancia del horizonte, observaría que el agujero negro emite radiación igual que otro cuerpo caliente. Esta se conoce como radiación de Hawking. La fórmula de la temperatura de Hawking incluye en la misma expresión las tres constantes fundamentales de la naturaleza, la velocidad de la luz, la constante de Newton y la constante de Planck, convirtiéndose así en la primera fórmula de la gravedad cuántica. El hecho de que los agujeros negros sean objetos calientes junto con otros que nos hemos contado, demostraban que los agujeros negros satisfacen las leyes de la termodinámica. Por lo tanto, es necesaria una explicación microscópica de los mismos. Al igual que el agua caliente está hecha de moléculas de agua moviéndose a gran velocidad, lo que explica que el conjunto obedezca las leyes de la termodinámica, ¿de qué está hecho un agujero negro para que obedezca las mismas leyes? Para responder a esta pregunta, y a muchas otras surgidas a raíz, es necesaria una teoría completa de la gravedad cuántica, de la que aún no disponemos. La candidata más prometedora es la famosa teoría de supercuerdas, donde la interpretación microscópica se ha llevado a cabo con éxito para ciertos tipos de agujeros negros. Y en realidad, todo lo que os hemos contado no es nada más que la punta del iceberg de las sorpresas que esconden estas maravillas de la naturaleza. Podríamos decir que los agujeros negros están on fire.